Tichco Cop se viste de gala en este próximo primero y uno dos de abril en el cuarto festival nacional del Panucho 2023, así le dio a conocer a Raúl Basarrachea, expositor del festival. Estaríamos muy satisfechos de contar con la presencia de una buena cantidad de gente, tanto en lo individual como en lo familiar, para que vayan a disfrutar de la gastronomía y de lo que puede ofrecer el municipio. Pues van a haber, hay evento musical, van a haber mariachis, va a haber creo que un conjunto municipal, banda, no sé si va a haber trío y finalmente creo que van a cerrar de acuerdo a la organización general con cantantes o como se llaman, trovadores locales. Eventos infantiles musicales se presentarán para los asistentes que llegarán de otros municipios y alrededores y la invitación está hecha, así le va a conocer la embajadora del cuarto festival del Panucho de Tichco Cop. Vamos a tener la primera feria del Panucho, que les vamos a dar tres demostraciones de Panucho y unos especiales, va a haber comidas con queso de bola que van a estar deliciosas, el ambiente va a estar super wow, vamos a tener música, vamos a tener bailables y espero que puedan ir todos. Así que no te pierdas este cuarto festival 2023 del Panucho, con un horario del día primero de 2 de la tarde a 11 de la noche y el día 2 de abril de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¡Gracias!